Bienvenidos amigos Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo En esta ocasión no es tanto para que ustedes vean animales que puedan comprar de antemano se los digo Sino para que puedan observar un poquito las vacas pastando aquí en Potrero Claro que si aún viendo este video ustedes dicen Pues mi interés están chulas esas vacas No son de una raza pura así en específica verdad Son encastes Ya digamos bastantes encastes ahí Pero ahí pueden siempre preguntarnos Y vamos a ver como los enlazamos con el dueño de este lugar Pero de antemano les digo No es tanto para este video sino para que ustedes puedan observar Como están bien a gusto en este lugar Cerca de un río bien verdecito Finales del invierno Aquí disfrutando las vaquitas La verdad que dan ganas de estar allí Acostarse sobre la grama verde Y estar en la compañía de estos hermosos animales Por cierto por si se lo preguntan Estamos en Pasaquina en este lugar Es Pasaquina Ahí a fronterizo verdad con Honduras Este lugar Así es que Para que vean verdad los lugares muy bonitos que estamos descubriendo Gracias a estos reportajes que tenemos aquí en su canal El Salvador en el campo La verdad es un lugar muy placentero Y bueno aprovechando aquí el momento Ya que no es un video para Para como decimos Promover venta de algún ganado Aunque igual no es prohibido que ustedes pregunten Queremos ahí saludar a los que nos han comentado Tengo aquí en los comentarios A todos ustedes que nos ven Gracias gracias por estar siempre en sintonía De nuestro canal El Salvador en el campo Gracias por ver el video Los comentarios concernientes a la ganadería Que Cristian ha cubierto Se los vamos a ir compartiendo en futuros videos Así que estén pendientes Siempre aquí en su canal El Salvador en el campo Hasta la próxima